Está con nosotros y le agradezco mucho porque es una gran oportunidad para conversar con uno de los protagonistas políticos del Estado, el presidente del Congreso, del Congreso local, el diputado Felipe Mayoral. Señor, bienvenido. Gracias, Rocío, por la invitación. Me da un gusto enorme estar aquí en este programa tan escuchado y visto también. Pues, empezaría por preguntarle, su periodo se termina hasta el 30 de septiembre. Sí, en septiembre culminamos. Y, pues, hay cosas pendientes. ¿Cuáles son sus prioridades o cuáles son las prioridades en este momento del Congreso de Baja California? Bueno, nosotros estamos transitando por una ruta, Rocío, de varias reformas que vienen en leyes secundarias, como ha sido la política electoral que acaba de suceder. Y, bueno, estaremos esperando nosotros también ahorita el tema de la reforma alistecal y que no es, pues, algo sencillo. La verdad es algo complicado y que, bueno, dentro de las nuevas fuerzas políticas que estamos en el Pleno, en el Congreso, más bien estaremos buscando consensuar para que este tema salga. Es una necesidad, definitivamente. Nosotros, como legisladores, tenemos que tomar el trono por los cuadernos y afrontarlo, pero siempre en beneficio de la comunidad, que así debe ser. Y en eso estamos nosotros todavía trabajando. Ha habido otras reformas, como la, bueno, la iniciativa que se presenta por el Ejecutivo, que son las APP, que le llaman asociaciones públicas privadas, que también es un tema importante que la ciudadanía conozca y sepa de qué se trata. Y, bueno, son reformas que hemos, o son leyes, más bien, que hemos aprobado en el Pleno. Pero también tenemos la atención a la problemática actual, como es el tema de los autochocolates, que el día de mañana estaremos también atendiendo el Pleno. Y, bueno, pues toda la ciudadanía puede verlos a través de Internet. Estamos desde las 9 y media de la mañana sesionando. Y, bueno, estas sesiones son un poquito extensas. Normalmente son de 5 a 8 horas. Tratamos siempre de ser puntuales. Y, bueno, va, pues la gente a enterarse de esa manera a través también del Internet, que es importante. Estas, bueno, voy por partes. Estas leyes secundarias en cuanto a la reforma política, cuáles serían en estos momentos, y siempre el ciudadano a veces está muy alejado de lo que es el conocimiento de esas leyes. O sea, ya las ven aprobadas y a veces no saben cómo se cocinaron, cómo se elaboraron. Le preguntaría qué es lo más importante de destacar estas leyes secundarias y, en ese sentido, si está satisfecho con la reforma política aprobada. Bueno, nosotros, inclusive, me permites mencionarlo, también soy presidente del Partido Estado de Baja California, que tiene, pues, su peculiaridad, su característica, que es un partido local. Y lo hago en referencia porque también nos ha tocado atender el tema desde el punto de vista de lo local. Yo podría estar contento, bueno, en el sentido de que tenemos las oportunidades para, pues, mantener un registro político, que es importante. A veces se sataniza el sentido de decir, bueno, es que para qué menos porcentaje para que los partidos puedan tener. En este caso, se aumenta el punto 5% y el partido, pues, tendría que tener un 3% en el porcentaje para mantener una elección. Sin embargo, también hay posibilidades de que tengamos representaciones populares, como es el caso de las diputaciones, con un 3% de la población de la votación, cuanto antes era un 4%. Hay temas que todavía están en el tintero, como es el tema económico. No sabemos todavía qué cantidad de recursos se le asignará a los partidos políticos. Y es un tema muy importante. Y en el que no estoy muy contento y de acuerdo, podríamos decir que es el tema de la reelección. Yo, en lo personal, dentro de mi ideología, yo no creo en la reelección, aunque muchas veces se defiende y se argumenta que es algo positivo. Sin embargo, yo creo que la reelección todavía es algo que nos puede causar ahí esa incomodidad. Pero, bueno, es importante que la ciudadanía también tenga la oportunidad de participar, políticamente hablando. Y en ese sentido, se abren también los espacios para que el ciudadano pueda participar. Y habría que ver todavía los cómos, pero ya se le da la apertura a la participación ciudadana a través de sus candidatos que no necesariamente tienen que pertenecer a un partido político. Como presidente del Congreso, ¿cómo observa este problema de los autos chocolate? ¿Y en qué definiría usted la discusión el día de mañana en el Pleno? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros como Poder Legislativo tenemos facultades implícitas. Nosotros vamos a exhortar al Ejecutivo, digo, bueno, mucho respeto, un buen ánimo con la muy buena relación que se da con el Ejecutivo estatal. Sin embargo, entendiendo en las instancias de poder, en este caso legislativo, exhortar para que el Ejecutivo precisamente genere programas de apoyo a la ciudadanía que están en esta problemática. No significa, no significa, y lo hablo en nombre propio y en la fracción que represento, que sea tolerar la irregularidad de mucho menos. Lo que queremos es que se regularice, pero es una problemática que hay que entender que viene de antaño, no desde ahorita. Entonces, inclusive se puede generar, y se ha generado ya un problema social, no es nada más llegar a través de cacerías de bruja y decomisar todos los vehículos con placas que no tengan, bueno, con vehículos que no tengan más bien su legal instancia. Lo que nosotros pretendemos es proponer al Pleno, y todavía falta que lo apruebe, que se exhorte al Ejecutivo. Y sé que el Ejecutivo trae un buen ánimo, Rocío, lo ha mencionado, yo lo he escuchado del gobernador, de generar programas de apoyo. Tenemos el problema económico, quizás, ¿cómo lo harían? Son muchos vehículos, yo desconozco exactamente la cantidad, pero se habla de miles de vehículos en esa situación. Pero lo que nosotros pretendemos como diputados y representantes de los ciudadanos es pedirle al Ejecutivo que apoye a los ciudadanos que se encuentren en esa situación para que se regularice y precisamente ya no estén en el limbo, ¿verdad? Porque mucha gente considera su patrimonio como único patrimonio, un vehículo, y aunque está precisamente irregular. Entonces, queremos que ese padrón de vehículos irregulares, bueno, que es un padrón que no existe, simplemente es irregular, es una realidad, que se regularice en sí, para que puedan también ser parte de este padrón, ahora sí, ilegal, de vehículos que transitan por las calles de Baja California, entonces, o las carreteras de Baja California. Y ahí, pues, sabemos que el Ejecutivo la tiene un poquito complicada, sin embargo, como yo lo decía en la mañana, pues, hay que echarle cerebro en cómo sí se pueden hacer las cosas, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero que el ciudadano no se le ataque en su único o poco patrimonio que tiene, porque no toda la ciudadanía que tiene un vehículo con placas americanas significa que lo haga para cuestiones... ¿Para evadir la ley? ...comercio, evadir la ley, simplemente, y no lo voy a justificar, pero simplemente a veces es un único mecanismo de transporte, amén, de las deficiencias que hay en los transportes en los cinco municipios, entonces, creo que sí se debe generar un equilibrio, y es la propuesta que hacemos nosotros los diputados del Partido Estado de Baja California, y bueno, pues, como presidente del Congreso también, se lo están respondiendo a nuestros compañeros diputados, para que así lo veamos, y bueno, seguramente se generarán opiniones encontradas, sin embargo, pues, vamos a estar nosotros... ¿Nos puede adelantar algo de lo que van a proponer? Sí, es un exhorto, nosotros tenemos facultades de presentar exhortos, es un exhorto al Ejecutivo Estatal, al Gobernador del Estado, para que genere un programa alterno de apoyo a la ciudadanía, para que regularicen los vehículos que se encuentran en esa situación, y no esté, pues, la ciudadanía, la verdad es que, pues, con esa incertidumbre, si lo van a detener el vehículo, o si nos van a quitar en los operativos que el SAT tiene en toda la entidad. En ese sentido, por así decirlo, pedirían ustedes, usted como presidente, como diputado también de su partido, que se retiraran los operativos del SAT. Bueno, que se generara como una tregua, ¿no? Una tregua donde el Ejecutivo haga un compromiso para ayudar a los ciudadanos, y bueno, los ciudadanos también tengan las posibilidades de... No sería nada parecido al programa Placa Baja California, porque eso sí fue también una tregua, ¿no? Similar, similar, sí, pero con enfocados resultados. Enfocados resultados. Enfocados resultados. Me gusta eso, enfocados resultados. Señor, usted acaba de mencionar al Gobernador dos preguntas en torno a eso. ¿Cuál es la relación en este momento del Poder Legislativo con el Ejecutivo? ¿Cómo la definiría o la calificaría? Y, bueno, entre bambalinas o fuera de lo oficial, se dice mucho que el Gobernador ya tiene consensos con partidos pequeños para lograr los acuerdos y llevar adelante las leyes que le interesa impulsar. Bueno... ¿Qué opina de las dos cosas? Existe una relación de respeto, como el Poder Legislativo, obviamente, no hay fuerzas políticas, entenderás que no es muy fácil llegar a los consensos, sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo, la mayoría de los partidos políticos y casi todos, y en lo individual, pues, hay que reconocer que nosotros fuimos alianza del propio partido que postula al Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid. Entonces, en ese sentido, llevamos una excelente relación, estamos trabajando en equipo, pero sin dejar de delimitar las funciones que le corresponden a cada poder. El Legislativo, el Ejecutivo su parte, el Legislativo la nuestra. Y bueno, en mi caso, hoy, como presidente del Congreso, en estos tres meses que me quedan, siempre siendo respetuoso de las voluntades políticas y también de las propias decisiones que toma cada fracción, porque son fracciones distintas, nueve partidos políticos que se tienen que poner o los tenemos que poner de acuerdo para que se lleve a cabo el producto final, que es una reforma, una iniciativa, y en ese sentido lo hemos logrado a estos casi diez meses ya de función. Entonces, yo definiría en conclusión que existe una relación de respeto y una excelente relación en lo personal también con el Gobernador del Estado. Hablando de resultados, esto que va a pasar mañana con los autos chocolate, ¿para cuándo tendría que definirse? ¿Qué plazo se da como presidente del Congreso? Y en ese sentido, hablando de resultados, ¿cómo mide usted la productividad del Congreso en estos momentos? Yo te podría decir que, y espero, obtener una muy buena respuesta de parte del Ejecutivo, porque también he escuchado que hay ese ánimo, tendría que ser de forma inmediata, por lo menos la postura de apoyar a los ciudadanos. Espero que sí sea un resultado a corto plazo. Yo no podría definirlo en días o en meses, pero tendría que ser pronto, porque la problemática ya la tenemos encima. Es una problemática que inclusive puede generarse hasta un problema social, como lo decía, inclusive no en forma negativa, sino en el sentido que la gente tiene su derecho de manifestarse y también de recurrir a otros mecanismos, inclusive ilegales, como es el propio juicio de amparo. Entonces, el gobernador creo que estaría muy bien en definir una propuesta o por lo menos anunciarla públicamente, que ya estamos en esa etapa, ¿verdad? En donde el Poder Ejecutivo y el Legislativo llegan a... Exactamente. Nosotros podremos hacer lo que podemos hacer como representantes populares, es incentivar, apoyar o ayudar. Pero el Ejecutivo es que tiene esa facultad, el de crear a través de decretos, ese programa, como lo decías bien hace rato, el programa equiparado al programa de placas BC, pero en ese sentido creo que se quedó aturado en alguna parte. Aquí sí, ojalá... ¿Dónde se quedó aturado? ¿Dónde cree que se quedó aturado? Bueno, a veces puede ser la cuestión burocrática, a veces puede generarse... ¿Pero a nivel federal? ¿A nivel qué? ¿Dónde se quedó? Ahí podría ser. Hay que entender que todavía vivimos en un régimen, y no todavía, hoy más que nunca, vivimos en un régimen muy centralista, donde las decisiones de gobierno se toman allá en el Distrito Federal, y que bueno, ahora con estos cambios a la propia ley electoral que decíamos, y muchos más, se han sometido a un descentralismo. Y hay que reconocer que nuestro sistema de gobierno es un gobierno federalista, un gobierno federal donde se forma una república a través de los estados y que se forman a través de un convenio. Entonces creo que ahí se quedan aturadas muchas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son de los intereses de un gobierno federal. Aquí yo creo que debe encabezarse un liderazgo, donde el propio Baja Californiano reclame esa parte. O sea, que sea una opción planteada desde aquí. Exactamente, y que son decisiones tomadas desde aquí, y que desde aquí se busque la solución. Y se busque el arreglo con el SAT y todo eso. Exactamente, sobre todo exhortos para que el SAT tome en conciencia y haga un análisis de lo que está haciendo Sabine, aplicando la ley, sin embargo, que haya como un periodo de gracia. Esa sería nuestra propuesta. No para que se incurra en legalidad. Sino para que se pueda arreglar. ¿Y de cuánto estaremos hablando del periodo de gracia? Ay, Dios. ¿Hay alguna propuesta? Mira, la propuesta tendría que ser antes de que se culmine el año. Ojalá lo tuviéramos así, pero sí tampoco. Este, dos, bueno, le voy a hacer diez preguntas rápidas que requieren respuestas rápidas, pero antes de eso nada más quiero preguntarle, su periodo al frente del Congreso, usted había estado muy discreto, ¿no? O sea, casi no se había dejado ver. ¿Obedece alguna causa? No, lo que pasa es que a veces nosotros nos dedicamos al trabajo más en campo, en calle, y entiendo que también hay que buscar los espacios, como es el caso del día de hoy contigo, pues para que la ciudadanía a través de esos medios que son importantísimos nos pueda conocer y conocer nuestro proyecto de trabajo. Sin embargo, ha sido un mes de trabajo y tuvimos un periodo de unas dos semanas, por acuerdo de los diputados, ¿de vacaciones? De descanso, sí, así lo podemos decir, con toda responsabilidad, no hay nada que esconder. Y luego de ahí, pues bueno, ahorita vienen ya los temas nuevos que siguen. Que fueron las fotos, ahí van las preguntas, son diez preguntas rápidas. Sí, sí, me he encantado de responder. Ahí van. ¿Sivano Abarca? Bueno, Silvano Abarca creo que está haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo una responsabilidad que le confirió el pueblo. ¿Ya hicieron las pases? Sí. ¿Sus fotos en el Face y las vacaciones esas que le criticaron? Bueno, yo agradezco que se tomen la molestia de estar siguiendo mi trabajo y tanto también mi vida personal, que la verdad es, yo la trato de siempre ser abierto a la ciudadanía. Entonces, no tengo ningún inconveniente. Son fotos familiares. Fuimos con mis hijas al DF y estuvimos unos días de descanso. La competencia entre los presidentes del Congreso, o sea, primero fue Cardona, fue René Mendíbal, ahora va usted. ¿Sí hay competencia para ver quién es el mejor? Yo en lo personal no. No los veo como competencia, los veo como compañeros, quienes respeto, pero también, pues como de alguna manera, fuerzas distintas, ideologías distintas. Pero competencia, no porque estamos en un proceso de trabajo, en el electoral quizás sí, ¿verdad? ¿Tiene un auto de chocolate? No, claro que no. ¿Alguna vez lo ha tenido? Pues en algún momento probablemente sí. ¿Qué piensa, bueno, ya me dijo qué piensa el gobernador? ¿Su mayor felicidad, diputado? Mi mayor felicidad es mi familia, mis hijas y mi esposa. ¿Su autocalificación? Bueno, pues yo puedo decir que excelente, pero voy a ser modesto, yo creo que vamos en términos bien. ¿Su principal meta? Bueno, mi principal meta es culminar mi periodo legislativo con excelentes resultados. ¿Su principal preocupación? Bueno, esa es la ciudadanía, sinceramente. A veces es difícil que se crea que un político o alguien que está en la política se preocupe realmente por los ciudadanos, pero sí me preocupa. ¿Hay diputados que le caen gordos? No, no, todos me caen muy bien. Excelente. ¿El último libro que leyó? Bueno, el último libro que leí, me vas a agarrar sin curva porque estoy leyendo apenas una horita, pero volví a comprar el de Don Quijote de la Mancha porque me encanta. Y digo, para ser honesto, es el último que estoy leyendo actualmente. Bien, gracias por estar aquí. Le agradezco la invitación y aquí estaremos siempre informados. Gracias. 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 Gracias.